Le agregué unos 10 clavos de olor al suavizante de ropa y fue asombroso el resultado final. Empecemos con la receta. En un refractario agregaré unos 10 clavos de olor, agrego una taza de agua y lo dejo reposar por 4 minutos. Seguido, le echo media tacita de suavizante de ropa y le agrego una tacita de aromatizante de piso. Mezclamos muy bien y lo coloco en un pote atomizador. Ya listo, esto lo agrego en mi sala, lo echo en las habitaciones. Esto sirve para repeler los insectos y eliminar los malos olores y los olores a humedad que se producen en el ambiente. También mantiene tu hogar perfumado con un agradable olor que dura las 24 horas. También lo puedes agregar en tu cocina, comedor o donde desees. Gracias por ver nuestro videos. Hasta aquí el video de hoy, Dios les bendiga a todos.